Breve práctica del mes de mayo, consagrado a la Madre de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. A vuestra soberana Madre vengo a honrar, Señor mío Jesucristo, y al querer debidamente hacerlo, me avergüenza ante todo el estado de mi pobre alma, tan llena de ofensas a vos. Os he faltado Señor, mil veces, y agraviándoos a vos, he agraviado juntamente a vuestra dulcísima Madre y mía. ¿Cómo he de poder pues, presentarme en su presencia sin que le provoque a asco y enojo mi indignidad? Vos, Señor mío, que tan misericordioso sois y que desde las entrañas de vuestra dulce Madre habéis traído al mundo tesoros de bondad y de compasión, tenedla de ese pobrecito pecador, y perdonadle una vez más sus negras ingratitudes. Pésame Señor, en lo más vivo de mi alma haber herido con ellas vuestro amante corazón. Pésame Padre mío, y no quiero ofenderos con ellas llamas. Ayudadme con vuestra gracia para perseverar en este mi arrepentimiento y firme propósito hasta el fin de mi vida. Amén. Oración a María Santísima. Vuestro permiso imploro Madre y Señora mía, para acercarme a pesar de mi indignidad a vuestro altar sagrado. A él vengo celestial Maestra, para que me instruyáis. A él corro bondadosa Madre, para que me consoléis. A él me refugio Abogada Poderosísima, para que me protejáis. Todo lo soy Señora, para el pueblo cristiano y para este infeliz pecador. Luz, consuelo, amparo, fuerza, esperanza y segura protección. Enseñadme con el ejemplo de vuestra vida, especialmente con el paso de ella que me propongo hoy meditar. Fortalecedme con la divina gracia que benévolamente me alcanzaréis de vuestro Hijo Jesús. Consoladme y acariciadme con las infinitas dulzuras de vuestro culto y amor, singularmente en este vuestro devoto mes. Meditación para este día. María en su nacimiento, buen uso de la vida para la santificación. Nació María, y con su nacimiento se regocijaron cielos y tierra, y muy especialmente se llenó de júbilo la ancianidad de sus buenos padres Ana y Joaquín. Esta niña celestial, nacida para tan altos destinos, empieza con su vida a poner en práctica los medios que para llegar a ellos le proporciona la divina bondad. También has nacido tú, para el glorioso fin de ser un día heredero del cielo y partícipe de la gloria de María. Ni se ha contentado el Señor con llamarte a esa herencia, medios mil te ha dado con que desde tus primeros años pudieses empezar a granjeártela. Vida, salud, fuerzas, padres cristianos, educación católica, sanos ejemplos, misa y sacramentos, interiores inspiraciones. ¿Cuántos recursos no ha puesto el cielo a tu disposición para guiar tus pasos y conducirte a buen puerto? Todo un capital te ha dado en préstamo para que negociases con él, y labrases así tu eterna fortuna. ¿Qué has hecho de estos recursos, negociante infeliz? ¿En qué has empleado estas sumas de años y de meses, mal aconsejado administrador? ¿Acaso en proporcionarte vanidades, fruslerías, juguetes de niño, indignos de tu elevada condición de hijo de Dios, cuando no en hacerle guerra en pía a él mismo con horrendos pecados y monstruosas rebeldías? ¿Con este capital de la vida con que debías adquirirte la gloria del cielo, te has fatigado amontonando únicamente el lodo de la tierra, y enlodando con él tu alma, tu pobre alma, que tan rica de bienes del cielo podías presentar a Dios? Piénsalo bien, y ofrece a tu madre, por los méritos de su nacimiento, acertado uso de los años que de vida te conceda el Señor para en adelante, empleándote solo en su divino servicio. Ahora saludaremos fervorosamente el nombre suavísimo de nuestra Divina Madre con las siguientes jaculatorias y Ave Marías. Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida acordaos de mí, pobre pecador. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén. Arca de Dios y tesorera del cielo, concededme abundantes gracias para detestar y llorar mis pecados. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén. Reina de cielos y tierra, sedme amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén. Inmaculada Madre de mi Dios y Señor, alcanzadme lo que os pido para mi salvación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén. Abogada mía y refugio mío, amparadme en el trance espantoso de la muerte, y aprime las puertas del cielo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén. Oración de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir, que alguno de los que acudieron a vuestra mediación e imploraron vuestro auxilio, fuese desamparado de vos. Alentado con esta seguridad a vos acudo, Virgen Reina de las Vírgenes, y aunque agobiado bajo el peso de mis culpas, me atrevo a parecer ante vuestra presencia. No despreciéis mis ruegos, antes dignaos atenderlos y favorablemente despacharlos. Amén. Cuanto piense, cuanto hable, cuanto obre y cuanto quiera en este día de vuestro sagrado mes, os lo ofrezco, purísima Reina de los Cielos, como florido homenaje de amor consagrado a vuestra devoción. Sean por vos todas y cada una de mis respiraciones. Sean por vos todos y cada uno de los latidos de mi corazón, sean por vos los deseos más íntimos de mi alma. Os dedico muy especialmente el obsequio o flor espiritual de hoy, y deseo lo recibáis como nueva prenda de mi fidelidad a vuestro amor. Haced, Señora, que según vos viva, y en vos muera, y con vos reine felizmente por toda la eternidad. Amén. Madre amada, ¿por quién hizo Dios las flores, si no las hizo por ti? En este día de este sagrado mes te ofrezco. Poner prontitud para el trabajo y el cumplimiento del horario, empezando por levantarme sin pereza, levantando el corazón a Dios y consagrando el día. Tener rostro amable y agradable, no siendo cruz para los demás, por el capricho soberbio de no querer vencer los malos hábitos y costumbres torcidas de mi conducta. Tan necesario como es el pan para el cuerpo, decía don Bosco, así lo es el santo rosario para la salud del alma. No olvidéis rezarlo cada día. Sea la devota práctica del mes de la Santísima Virgen María con este canal, dos banderas, para mayor gloria de Dios y de su Santa Madre la Iglesia, en la cual por su gracia, deseamos morir santamente con la asistencia de San José, nuestros santos patronos, y nuestro santo ángel de la guarda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.